Chavales, no me digáis en plan cuantos viewers tengo porque no me interesa, en plan, es algo que nunca miro yo tampoco. En plan, no me gusta ver cuantos viewers tengo en directo porque es... me rayo, ¿sabes? Siempre pienso en plan que tengo 10.000 o 5.000, ¿sabes? Con eso estoy a gusto. Si tengo más, me... o sea, no me rayo, pero tampoco es que quiero estar aquí como siempre, ¿sabes? 90K, bueno, mientras os inventéis números no me importa. 777K, sí. Cuando alguien se ponga a spamear viewers, poner siempre 777K. Es que, bueno, tuve más en el de Fortnite, pero creo que en algún momento seguramente en el torneo de Fortnite tuvimos 777.000 viewers, ¿eh? Segurísimo, segurísimo. Joder, macho, sí que tarda. Pero vamos a ver, chavales, ¿no veis que hay un poco de delay en los directos? Obviamente voy a tardar. Bueno, mira, no voy a hacer caso al chat, ya está, tío. No voy a hacer caso al chat, ya está. Vete. No te ven que no me sigas. No me sigas. Ahí está. Dejarme en paz, chavales. Voy a hacerlo como yo quiera, ya está. Cada vez que me digáis algo, tío, voy a hacer lo contrario. Porque son muy pesados a veces, tío. Os lo digo. Sois muy pesados a veces. Os lo juro. Y voy a abrir el chat a todo el mundo. Voy a abrir el chat a todo el mundo. Porque sois más de pesados. Y quiero ver a los plebs. Hola, mis nuevos amigos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis, mis amigos nuevos? ¿Qué tal? A veces la gente no se entera de que, yo qué sé, tío, que estoy haciendo directo, ¿sabéis? Y que tengo mil cosas en la cabeza. Y que a lo mejor lo que tú te das cuenta de algo, en plan, yo no me doy cuenta porque estoy a mil cosas. Tú solo estás viendo el directo, ¿sabes? Qué rabia. Sí, tío, es que, de verdad. Se me quita la gana de seguir haciendo directos de Karmaland, te lo juro. Esto solo pasa cuando estoy haciendo directos de Karmaland, tío. Que la gente se vuelve súper pesada, tío. Te lo juro. Cuando hago directos de otras cosas, tío, el chat está súper chill. Estamos aquí bailando, estamos aquí no sé qué, de bueno. Pero cuando el chat está bien Karmaland, tío, ¿eh? En plan, no sé si es porque hay más niños o qué, pero... Se ponen súper pesados, tío, te lo juro. Y eso, no me gusta banear a nadie, te lo digo. En plan, nunca he baneado a nadie. En plan, a no ser que sea por algo fuerte o por spam o por lo que sea, ¿sabes? Pero, tronco, quiero que siga así, ¿sabes? Fuebate un porrito. Ojalá. Ojalá. Pero es que, tronco, o sea, entendéis que me frustre, ¿no? A veces. Es que, tronco, si todo el chat, en plan, estoy haciendo algo, que quiero, en plan, ir a por el boss, no sé qué, no sé cuánto, de repente me decís, ¡SAMY, SAMY, SAMY, CHAT, LES CHAT, LES CHAT, LES CHAT, LES CHAT! Me encanta leer el chat, por eso estoy en Twitch, ¿sabes? En YouTube no podía leer el chat porque era una puta locura. Por eso estoy en Twitch. Pues si el chat se va a poner así, pues lo que tengo que hacer es no leer el chat y ya está, ¿sabes? Porque si no, saco el lado tóxico que no me gusta de mí. Sé que no todo el mundo es así en el chat tampoco, pero a veces parece que os ponéis en modo mente colmena, ¿sabes? Voy a por agüita, chat. Ahora vengo. Hola, guapos. No, pero es que la gente es normal, a veces, ¿de qué es eso? Es que es José. Es lo que hay. Grita, calmaos, chat. Calmaos, chat. Ahí está. Olé. La reina del chat ha hablado. La reina del chat ha hablado. Si no le hacéis caso a ella, uff, baneadísimos todos. Baneadísimos todos. Ya hago esto otro día, tío. No me apetece estar más en karma, la verdad. Me voy a ir a jugar el LOL con Ibai. Que me ha dicho que está con gente del Madrid. Así que nada. Ya lo haré otro día. ¿Veis lo que me habéis hecho hacer, maldita sea? Prefiero, prefiero tener el chat como simple, la verdad. Sinceramente hablando. Voy a hacer limpieza, ¿vale? Voy a jugar LOL para hacer limpieza, básicamente, del chat. Es lo que voy a hacer. No, no me apetece purga. Ya sabes que los que solemos estar al diario no somos así. Así que es cosa puntual. No sé, tío. Esto siempre pasa cuando hay eventos de Karmaland, tío. La gente se vuelve, en plan, subnormal, tío. Y no me gusta, tío, tener un chat así, la verdad. No me gusta, tío. Soy sincero, ¿sabes? En plan... Toda la gente, en plan, de Karmaland, cuando pasan estas cosas, tío. Piensa lo mismo, pero no todos lo dicen, ¿sabes? Todos lo dicen porque piensan en plan que van a perder viewers o algo así. Pero yo lo digo, tío. A mí no me importa decirlo. O sea, a mí hay algo que no me gusta, tío. Lo voy a decir, ¿sabes? No, me voy a pirar. No me apetece estar en directo, la verdad. Luego, mañana. Estaré de mejor humor, chavales. Cuidaros mucho. Nos veremos pronto, ¿vale? Eh... Mañana directito. No sé qué haremos, pero... Tengo cositas guays preparadas, ¿vale? Voy a pirar ya. Gracias por estar aquí otro día más. Eh... Gracias por todas las subs. Bueno, claro. Mañana... Qué coño. Mañana es el evento de Karmaland. Se me ha olvidado. Pues mañana eso. Ya... Pondré el chat en modo emoticono o algo. Ya veré. Ya veré. Si estoy tan tilteado como hoy... Que hoy no sé por qué me habéis tilteado, tío. Me habéis tilteado. Eh... Pero bueno. Me voy a ir a ver una película o algo. Chavales, cuidaros. Nos vemos pronto. Chao.